Vaya experiencia, todavía tengo la piel de... Ya lo sé, es increíble. ¿Sabes, Larry? Me ha sorprendido tu valentía. ¿Cómo que te ha sorprendido? ¿Estás boquiabierta? Oye, que yo soy un tío muy cabal, ¿sabes? Sí. ¿A dónde quieres ir a cenar esta noche? Vayamos a un restaurante donde no sirvan a gallinas. Sí. ¿De qué te ríes? Sabes, Larry, te quiero. ¡Te quiero! ¿Cómo podías estar tú celosa de Martia? ¡Qué ridículo! ¿No sabes que yo solo podría quererte a ti? Tú estabas celoso de Ted. ¿De Ted? No, brome. Si le quitas los zapatos con alzas, el moreno artificial y su pelo implantado, ¿qué te queda? ¿Tú? Sí, me ha gustado, sí. Muy aburrente. Gracias.